Good morning class, today we are going to talk about simple past and possessive adjectives. Muy buenos días clase, hoy conoceremos el pasado simple del verbo to be y los adjetivos posesivos. Let's do it. Cuando hablamos del pasado simple en el caso del verbo to be, nos referimos sencillamente a una acción que como su nombre lo indica, ocurrió en el pasado. Es decir, en lugar de decir yo soy o estoy, ahora sería yo era o yo estaba. En el caso del pronombre él, es o él está, ahora pasa a ser él era o él estaba. Y así con el resto de los pronombres. Tenemos los verbos ser y estar en pasado que serían was y where. Recuerden que antes teníamos am, is, are. Ahora son solo estos dos, was y where. Was, si se fijan bien en la tabla, se emplea cuando los pronombres son I, he, she, it. Y where en los pronombres we, you y they. Veamos ahora el significado. I was, yo era o yo estaba. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, eso era o eso estaba. We were, nosotros éramos o nosotros estábamos. You were, tú eras o tú estabas. También en plural. Ustedes eran o ustedes estaban. Y finalmente they were, que sería ellos eran o ellos estaban. En femenino, ellas eran o ellas estaban. También puede usarse el verbo en pasado para decir o indicar. Ella fue, nosotros fuimos, eso fue, yo fui, etc. Pasamos ahora a las estructuras. Quiero recalcar en este punto que en esencia las estructuras siguen siendo las mismas de siempre. Ya las conocemos y ya sabemos cómo son. No es nada que no hayamos visto antes. La única diferencia sería que en lugar de colocar am, is o are, colocamos was o where dependiendo del pronombre o sujeto. Estructuras, afirmative, subject, plus was where, plus verb, plus ing, plus complement. Ahí tenemos sujeto o pronombre, verbo to be en pasado, el verbo en infinitivo, luego tenemos ing, que es el gerundio, y por último el complemento. Veamos la oración. Miss Brady was fishing with her family. Miss Brady was fishing with her family. La señorita Brady estaba pescando con su familia. La señorita Brady estaba pescando con su familia. Interrogative. Aquí pasa lo mismo. Iniciamos la oración con el verbo to be en pasado. Was where, plus subject, plus verb, plus ing, plus complement and question mark. Recuerden, primero el verbo to be en pasado, luego el verbo to be en pasado, luego el sujeto, luego el verbo con el ing, el complemento y cerramos con el signo de interrogación. Vemos en el ejemplo. Was Miss Brady fishing with her family? Was Miss Brady fishing with her family? ¿Estaba Miss Brady pescando con su familia? Ok. Positive. Iniciamos. 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 Iniciamos.